Le presento un saludo muy especial, ¿cómo se encuentra? Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle que es importante conocer y practicar la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 23 dice, El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Un conocido profesor del seminario pasó un verano estudiando en Jerusalén. En su edificio de apartamentos vivía un rabino ortodoxo con el que estudió hebreo durante unos meses. Un día, el profesor se sentó y escuchó a su amigo judío mientras recitaba en hebreo todo el libro de los Salmos, sin equivocarse siquiera en un punto o una coma. La lección que aprendió fue la misma que Jesús enseñó en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. No son los que escuchan o conocen la palabra de Dios los que serán bendecidos, sino los que la practican. El conocimiento de la palabra de Dios es importante. Sin este, el pueblo de Dios sufrió, según nos lo relata Oseas capítulo 4, versículo 6. Un hombre dijo que conocer la Biblia sin ponerla en práctica es como ir a un buen restaurante y comerse el menú en lugar de la comida. ¿En qué se enfoca usted? ¿En conocer la palabra por el conocimiento en sí o en conocerla para ponerla en práctica? Conocer la Biblia debiera llevarnos a vivir la Biblia. Esto nos lleva, a su vez, a honrar al autor de la misma. Un abrazo fraterno. ¡Feliz resto de día! ¡Feliz resto de día!